Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Al morir el papá Alberto, Juan de la Cruz heredó la botica, que a la vez pasó a su hijo, Juan de la Cruz, a quien le decían Juancito para diferenciarlo. Entonces, toda esa tradición, en vista de que en las boticas vendían pildoritas, lleva a que los hayan llamado así. En 1903, construyó en compañía del padre Juan Cristóz Tomo Espina, vino que unió a Caramanta con Jardín. También trazaron las calles del municipio y organizaron el viejo de los enfermos. La camaradería entre Juan de la Cruz Valencia y Juan Cristóz Tomo Espina lo dio la coincidencia histórica de que se encontraran en Caramanta Juan de la Cruz como alcalde en varias oportunidades y el padre Ospina como párroco. Ambos líderes cívicos aunaron esfuerzos y llevaron a que realizaran toda la actividad que para bien de Caramanta tuvieron a bien hacer. Juan de la Cruz Valencia inició obras de verdadero impulso, como la construcción de casas para las familias más pobres del municipio y el colegio de señoritas que también fundó y construyó. Las obras sociales de Juan de la Cruz Valencia se desarrollaron, como ya les dije, simultáneamente con el padre Ospina. Básicamente la más importante fue la creación del barrio San Antonio orientado a los pobres del pueblo pero a su vez construyeron una capilla que ya no existe porque tuvo que ser derruida que llamaron la capilla de San Antonio y al frente de la capilla una plazoleta que adornaba ese lugar. Entonces desarrolló una cantidad de obras acompañadas por el padre Ospina, el parque, apertura de calles, mejora del cementerio, mejora de la escuela de niños, construyó el edificio donde funcionó la escuela de niñas y trajo a las hermanas vicentinas para que regentaran la institución. En ese entonces la gaseosa la embotellaban en este tipo de envase, que es una botella, idea de un inglés que a la vez tenía fábrica de gaseosas y que llaman la botella de cuello de Cod, por el inventor que era Iron Cod. ¿Cómo funcionaba? La botella se llenaba boca abajo, como tenía gas, inmediatamente llenaba, la volteaban y la presión que el gas hacía para salir, hacía que esta bolita que se ve acá en la mitad, se presionara hacia arriba y en esta arandela de caucho sellara. Y el legado que deja es ese mensaje a las nuevas generaciones de que se puede hacer y que hay que hacer por el pueblo. Cien empresarios, cien historias de vida. Gracias. 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 Gracias.